nosotros seguimos en este caso con una segunda mesa también de territorios en este caso vamos a girar un poquito el foco vale vamos a hablar de territorios con éxito también como estos tres que hemos tenido aquí ahora pero de una forma un poco distinta digamos de cómo pueden beneficiar esos territorios o los atracciones a su entorno vale vamos a hablar de territorios que rodean a ciudades muy turísticas como se pueden aprovechar de ese éxito y distribuirlo por el resto vamos a hablar con patronatos provinciales con entes que aprovechan esas esos grandes polos de atracción para llevar el turismo a todo su territorio o al revés que sean grandes destinos y que de eso se beneficie la capital como pueda ser el caso por ejemplo de uno de los que vamos a ver el de palma nos van a acompañar para ello soledad bravo ella es la gerente de turismo de la diputación de barcelona soledad buenos días hola buenos días buen día encantado de tenerte aquí el gusto es mío muchas gracias está también francisco maldonado es el director del patronato de turismo de granada buenos días francisco hola buenos días qué tal y andrew serra él es el conseller de turismo y presidente también de la fundación mayor can turismo buenos días andrew hola buenos días manuel buenos días a todos pues como dicho es un placer teneros aquí vamos bueno supongo que habéis escuchado este este panel anterior hay una de las cuestiones y es la que pone el foco principal en vuestra charla que hemos tocado un poquito por encima en esta anterior que es un poco la gestión de esos flujos verdad como estáis vosotros siendo paces de dirigirlos para jugar con ellos con el resto del territorio o al revés que sea la ciudad sea la capital la que se pueda beneficiar de ese flujo turístico de otra zona me gustaría empezar preguntarnos también si queréis en ese mismo en ese mismo orden que hemos hecho soledad tu primero francisco y lo mandaron cuál es la estrategia que habéis trabajado o que habéis trabajado para redistribuir esos flujos turísticos en algunos casos desde la capital al resto del territorio y a lo mejor tanto en tu caso al revés no desde el resto del territorio a la capital como se ha visto en muchas ocasiones palma como la gran beneficiada de ese polo atractivo que es que es mayor caso le da si quieres empiezas tú vale bueno muchas gracias por invitarnos a participar solo para me gustaría aclarar para la para los que nos están escuchando que yo estoy en calidad en esta mesa en calidad de representación de diputación de barcelona como gerente de turismo de la diputación de barcelona que como bien has dicho pues un organismo provincial que damos apoyo al territorio en este caso son 311 municipios de 12 comarcas y por lo tanto todo lo que tenga que ver con cómo se trabaja la redistribución de los flujos turísticos desde la propia capital le compete bien hablar de eso al equipo directivo del consorcio de turismo de barcelona vinculado también al ayuntamiento de barcelona pero dicho eso como nosotros estamos en una estrecha colaboración porque como quien lleva el título de esta mesa es cómo aprovechamos y trabajamos por la promoción de toda una destinación vinculada a una gran capital junto al territorio que la que la acompaña puedo hablar de cómo establecemos esa colaboración y esas sinergias para generar una estrategia conjunta no entonces dicho esto en sí la estrategia que compartimos es trabajar por romper el incrementalismo y apaciguar pues ciertas estrategias particulares que a nivel comercial fiscal o de especialización turística han tendido a una promoción turística sin tener en cuenta una gestión pues yo diría consciente sostenible y coherente que pueda estar detrás no entonces ello para para un entorno como barcelona un entorno como una ciudad como la de barcelona se puede desencadenar en un conflicto social el uso intensivo del patrimonio histórico la saturación de las calles los barrios la ocupación masiva de museos de equipamientos vía pública restauración etcétera genera unas discusiones importantes en un entorno como como barcelona por lo que la ciudad debe generar unas propuestas que no sean exclusivamente para el uso de visitantes que además hemos visto que en la pandemia pues nos hemos dado cuenta que este tipo de experiencias o estrategias pues tienen cierta vulnerabilidad no sino tener una oferta más sostenible y coherente con y para el uso para el uso local entonces en concreto en barcelona capital me consta que tras estas estrategias han desarrollado una serie de medidas y de acciones que ayudan a trabajar esos flujos turísticos que conjuntamente con nosotros con diputación de barcelona trabajamos en esa promoción turística de todo el territorio para ayudar a esa descongestión de la gran ciudad pero dentro de esa estrategia un ejemplo que creo que vale la pena tener en cuenta en la ciudad es el plan especial urbanístico de alojamientos que más allá de regular el aumento de los alojamientos turísticos ha permitido a la ciudad también administrar los flujos turísticos con mayor calidad aliviar aquellas áreas o zonas con una fuerte presión turística y por otra parte ha permitido no caer en la tentación pospandemia del incremento de la bajada de precios perdonad para estar en el mercado de una forma competitiva y nos ha demostrado también que ha ayudado a alargar la estanza en medida del visitante por lo cual hemos podido mantener los niveles de ocupación pero sin necesidad de vincularlo a aumentar el número de turistas otros ejemplos importantes creo que tienen que ver con todo el trabajo que se ha hecho con la movilidad también la tasa turística es una medida que ha funcionado en el sentido que se entiende como una factura de ciudad es decir no sólo como sobrecarga del precio del alojamiento sino como una medida que ayuda a la convivencia entre ciudadanía y turismo otra muy importante y aquí hemos tenido un papel muy relevante lo que es diputación de barcelona con nuestra competencia los 311 municipios es enfocar la promoción turística gracias a las herramientas de big data y de digitalización que nos ayudan a conocer más y mejor los flujos turísticos y por lo tanto nos ayudan a mantener esos niveles de ocupación deseados o realmente los que queremos que son adecuados no el trabajo que hacemos mano a mano es establecer una estrategia de destino conjunta que ayude a esa descongestión en la gran urbe y que nos ayude a trabajar en sus flujos turísticos y distribuirlos durante todo el año de una forma mucho más adecuada y mucho más sostenible gracias francisco hola buenas tardes mira gracias en primer lugar por habernos invitado en una oportunidad de cómo estamos utilizando desde este patronato de turismo que como bien decía la compañía de diputación de barcelona nosotros somos un organismo autónomo de diputación que representamos bueno a 180 entidades locales que tiene nuestra provincia y para nosotros es un reto como provincia aprovechar el tirón turístico que tiene ese recurso esto de todos conocidos que es la alhambra con 27 millones de visitas anuales en un destino de ciudad que es un destino podemos considerar maduro y con una alta una alta tasa de fidelización que tienen los visitantes no hay un dato muy curioso que es de las personas que nos visitan casi un 78 por ciento visitan la alhambra el resto no la visita y cuando las preguntas por qué no se visita la alhambra la respuesta es porque ya la conocen o sea tenemos una alta tasa de fidelización que nos hace ver que hay potencial de crecimiento de derrama hacia el territorio he dicho esto para hacer una pequeña introducción nosotros hace poco hemos tenido una campaña muy muy vistosa en taxi en la ciudad de londres donde nuestro claim de marca que estamos utilizando donde la era donde la alhambra sólo es el principio y efectivamente debajo de ese de ese hongo tan grande que o esa sombra tan grande que puede hacer la alhambra nosotros hemos hecho una estrategia de redirección redireccionar flujo a otros otros espacios y lo hemos hecho básicamente de forma estableciendo una estrategia de club de productos y eso a través de su club de productos hemos micro segmentado la demanda hemos trabajado de forma específica en la costa tropical asociando que tenemos una una costa tropical con 72 kilómetros y un lugar ideal con un clima tropical 320 días de sol al año 21 grados de temperatura media cultivos subtropicales y unos fondos de poseidonia y de precios marinos impresionantes pues hemos lanzado una acción de micro segmentación en torno al buceo que es un producto con unos visitantes altamente con un poder adquisitivo bastante alto y con generalmente totalmente desestacionalizado hemos trabajado también el ser destino en bicicleta en cualquier de sus modalidades sea de estancia de temporada utilizando la costa tropical o bien utilizando las carreteras secundarias la excelente red de carreteras secundarias mantenidas por cierto por la Diputación de Granada para la práctica de ese de esa bicicleta y tercero u otra micro segmentación que hemos utilizado en un entorno de turismo cultural distinto al que se viene a utilizar utilizar al que se viene habitualmente que contemplan monumentos hemos desarrollado un producto turístico en torno a la figura de federico garcía lorca el proyecto universo lorca que recorre todos los lugares que sirvieron de inspiración al poeta para el proyecto de armaturgo para hacer su obra entonces hemos utilizado prácticamente la totalidad de la provincia también nosotros hemos utilizado el posicionamiento de las distintas marcas territoriales hace poco hemos tenido reconocimiento de unesco del geoparque de granada que son 47 municipios del norte de la provincia estamos utilizando también ese posicionamiento de esas marcas territoriales el poniente de granada el gran desconocido que el poniente granada como que fue la última frontera del andaluz son todas las ciudades o villas con castillos que tiene el entorno de granada y por último como ya comentaba antes la costa tropical qué herramientas estamos y hemos utilizado pues nosotros estamos en plena implementación de una plataforma destino turístico inteligente que nos está dando datos muy interesantes de cómo se mueven nuestros visitantes dentro de nuestra provincia y a raíz de eso pues bueno estamos detectando pues nuevos nichos de demanda que nos hace interesante hacer como opciones específicas hacia esos nichos de demanda gracias francisco y andrew el caso de mallorca bueno pues muchísimas gracias por la invitación y por compartir esta mesa efectivamente yo creo que uno de los debates más importantes de los destinos turísticos tiene que ver muchas veces con el tema de los flujos no y de cómo podemos gestionar nosotros también como con la diputación de granada como con la diputación de barcelona estamos trabajando codo con codo en este caso tres administraciones el gobern balear el consejo de mallorca que es el competente actualmente en toda la materia turística todos los ámbitos turísticos de inspección ordenación sanciones y también promoción turística y el ayuntamiento de palma y su fundación palma 365 que conjuntamente pues planteamos un poco cuál es la experiencia del turista y cómo tenemos que desarrollarla sobre todo en la temporada alta no en estos momentos en los cuales los flujos son tan importantes lo que hemos hecho fundamentalmente es plantear en temporada alta dos cuestiones que nos preocupaban dentro de la ciudad independientemente de lo que ya se ha comentado en el resto de destinos que yo creo que todos lo compartimos de lo que tiene que ver con la promoción y de plantear alternativas a lo ya conocido de la ciudad es verdad que mayor que es un tractor y que a veces palma no es tan conocida entonces poder plantear qué promoción podemos hacer sobre todo nos hemos centrado en dos aspectos importantes aparte de todo ese trabajo que se está haciendo también en ser en torno de ti consejitur no en el cual nosotros por primera vez mayor caso oficina única de ti para poder desgregar al resto de municipios que hay 52 municipios en mallorca palma ha sido un tractor precisamente para eso y está desarrollada en ese polo fundamentalmente hemos trabajado en dos líneas una que tiene que ver con el tema de los flujos que van a las playas ya los destinos de playa dentro de lo que es todo mallorca y también una experiencia única que ha tenido que ver con el tema de la ordenación de la llegada de cruceros porque ese sí que era uno de los principales polos y dificultades que se podían plantear en la ciudad cuando nos llegaban seis o siete cruceros a la vez en el destino por un lado en la gestión de playas conjuntamente con el ayuntamiento de palma hemos desarrollado una aplicación de gestión de playas en donde el turista cuando llega mayor que se la descarga puede ver el grado de ocupación hora a hora de cada una de las playas de todas las playas de mallorca que tienen socorrista que son los que nos reportan toda esa información y en ese momento con la información de el estado de la playa de la situación del agua lógicamente pero también del nivel de ocupación poder tomar una decisión sobre ir a una playa aunque esté en palma o en el resto de la isla ese desarrollo de esa app la hicimos fundamentalmente por el tema del kobe y por la pandemia yo creo que eso también nos sirve a todos de palanca para poder desarrollar una iniciativa que no tenía solo que ver con el tema de la pandemia y gestionar evidentemente pues las distancias y cuál era la ocupación en ese momento en que había restricciones sino ahora también poder ordenarla no eso es uno de las experiencias que yo quiero compartir y poner encima de la mesa y además creo que ha sido una experiencia de éxito y otra experiencia de éxito para nosotros ha sido el poder llegar con clia con lo que es la lo que es la asociación de cruceros de todos los cruceros que llegan a mallorca en un acuerdo con todas las compañías de cruceros en el cual hemos tomado una decisión de calendarizar la llegada de cruceros y por tanto ordenar un máximo número de cruceros a tres cruceros y un máximo número de pasajeros nos pasaba que había muchos días jueves por ejemplo que llegaban siete cruceros días que no llegaban uno no había una ordenación de esa llegada de los cruceristas y eso nos provocaba muchas dificultades fundamentalmente en el tema de los flujos y de la llegada precisamente sobre todo además los días que se juntaba con mal tiempo que es decir todos sabemos que cuando hay un poco de nube en verano pues la gente opta por no ir a la playa y venir a la ciudad entonces se generaban dificultades importantes ese acuerdo yo creo que es un acuerdo único creo que además es un acuerdo una experiencia a compartir con el resto de destinos aquí está barcelona soledad que tiene la llegada de cruceros creo que es muy interesante compartir se firmó un acuerdo una alianza con todas las compañías pero también con la asociación esa alianza va a durar durante cuatro años y vamos a poder tener esa gestión que desde el primer año ya ha rebajado un poco esa llegada de cruceros de manera más ordenada que nos permite que la llegada de los flujos sean importantes yo creo que también hay un trabajo a hacer es cierto que todos todos los turistas quieren ir a la catedral de palma por la almudaina la zona del centro lógicamente hay que buscar todavía más estrategias yo creo que el dt y las estrategias sobre lo que son las nuevas tecnologías son un gran aliado como el transferencia de las playas yo creo que tenemos que seguir ahondando en todos esos procesos y estoy a por lo que los compañeros creo que hay que diversificar el producto dar a conocer muchos más productos que permiten que el flujo de turistas lleguen a otros lugares de la ciudad o fuera de la ciudad en este caso de nuestra isla fíjate que bueno no sé si querías añadir algo soledad a lo que estaba diciendo andrew del crucero antes de que te hiciera la pregunta porque ya que te mencionaba él no bueno me parece muy interesante la medida que han establecido y bueno me salía una pregunta que es estoy robando el papel no si habéis podido trabajar también en este acuerdo que me parece muy interesante a los puntos a los que habéis llegado de poder trabajar también que la descarga de cruceristas no sea solo en la ciudad sino que se pueda establecer alguna sinergia con el resto de mallorca para la visita sé que el tiempo es muy corto el tiempo que tienen para bajar y recorrer es muy corto pero no sé si habéis podido llegar a algún acuerdo en este en este punto bueno si se ha ido trabajando para poder tener otros de otros lugares en donde se puedan visitar si se ofrecen ya esas excursiones ese es un trabajo a seguir a seguir haciendo con las compañías poder ofrecer otras excursiones pero es cierto es difícil no es como cuando el que llega para inscribir a torre y fél o el cuando llega es difícil que no quieran centrarse en la zona de la ciudad pero es verdad que se plantean alternativas pero esas alternativas yo creo que nunca serán la descarga completa de lo que tiene que ver con la ciudad yo creo que fundamentalmente tiene que haber una ordenación del número de cruceristas y evidentemente luego en ese momento ser alternativa con otras ofertas y es cierto con la asociación de guías turísticos que lo estamos planteando es cierto que se están ofreciendo otras cuestiones la llegada del crucero tiene que ser en palma es muy difícil hay la posibilidad de que en alcudia también tenemos alguna posibilidad de que puedan llegar está llegando un barco a tulón directamente pues por lo tanto tenemos un contacto con el mercado francés pero la llegada de cruceros se produce en palma no y entonces a partir de ahí es más complicado poder buscar alternativas lo que sí podemos controlar es el número que llegan y a partir de ahí luego ser capaces también de descarga creo que es una buena alternativa pero hay que controlar el número porque sobre todo por una cuestión de también experiencia nosotros lo que lo planteamos que sí que ha habido una demanda y una crítica social sobre el tema de la llegada de cruceros la contaminación y todo eso primero hacer una labor pedagógica de cuál es el perfil de del turista y cuál es el perfil también de los cruceros pero no demonizar ese producto yo creo que ese producto está muy bien complementa muy bien sobre todo aquellos cruceros que son base que también permite un días que puedan estar pernoctando en mallorca en este caso por tanto es importante pero la experiencia del turista también tiene que ser positiva en un entorno que hablabas andrew hablabas como una de las herramientas para digamos manejar estos flujos no es solamente la ordenación por decirlo de alguna forma sino la creación de productos paralelos que generen interés hablabas tú que en palma pues evidentemente todo el mundo quiere ver la catedral la muda en el barcelona sagrada la familia en granada la alhambra pero hay que generar otros productos y si no generarlos por lo menos darlos a conocer me gustaría preguntaros qué productos estáis dando a conocer para gestión quizás os preguntaría más que el producto concreto qué tipo de producto estáis poniendo en valor para ser capaces de dirigir esos flujos dividirlos y que no sometan a tanta presión determinados en determinados momentos en determinados en determinados sitios digo lo de que no digáis exacto concretamente el digamos el producto concreto sino el tipo de producto para que pueda servir a otros de los como ejemplo que esté empezando en estrategias y políticas similares francisco tú que hace más tiempo que no interviene si te parece vale bueno pues nosotros estamos en ese sentido nosotros estamos trabajando lógicamente hemos trabajado con el norte de nuestra provincia granada tiene una gran virtud y en las comunicaciones por carretera el centro de la ciudad está en un eje de comunicaciones norte y sur y este y oeste se tarda prácticamente 40 minutos a la costa 40 minutos a serra nevada 40 minutos al desierto de la zona norte de granada entonces es un desierto espectacular se ha declarado recientemente con unesco estamos trabajando ese turismo de naturaleza y hemos encontrado segmentos de banda muy atractivo no todo esto lo hicimos nosotros a raíz de hacer con una herramienta también de la plataforma de estilo inteligente que se estaba comercializando en granada hicimos a través de las distintas otras y vimos qué productos se estaban comercializando para poner en valor distintas distintas zonas de nuestra provincia como ya he dicho antes hemos trabajado el geoparque pero igualmente nos hemos centrado también con a través de un plan especial en la costa de granada la costa de granada que no está asociada a nosotros nosotros lo consideramos como tenemos otro claim que tenemos publicitario las playas de la alhambra no se asocia a veces que la provincia de granada puede tener una costa y una costa con la calidad de nuestra agua y la riqueza de nuestro de nuestro patrimonio en esa en esa zona vale también en el poniente de granada el gran desconocido posicionándonos como destino gastronómico porque tenemos dos elementos muy interesantes que pueden ser el esturión y el caviar en una de las únicas factorías de caviar que tenemos en españa y creo que es un plus añadido que hace que genere una visita desde el centro de la ciudad a cada uno de estos sitios como decía antes desde 40 minutos podemos ir a cualquier como digo yo destino del mundo porque granada en sí es un destino destino lo tenemos todo o prácticamente todo desde la nieve al clima tropical gracias por soledad bueno yo creo que un poco coincido con el compañero nosotros este año nos vamos a enfocar en tres productos específicos uno es la gastronomía y el enoturismo la razón es porque gracias a las herramientas digitales nos hemos dado cuenta de que está creciendo la demanda por esta experiencia gastronómica sabemos que el visitante gasta un 30 por ciento de su presupuesto en este tipo de experiencia pero es que además nos permite descongestionar también la ciudad visibilizar toda la experiencia gastronómica que ofrece el territorio y además nos permite también visibilizar y ayudar a un sector muy importante que es el agroalimentario desde diputación de barcelona también damos apoyo a través de la red del producto local a más de 1500 empresas que trabajan el producto de kilómetro cero el producto local y son empresas especialmente sus características son de pequeñas empresas de pymes con necesidades importantes de desarrollo tecnológico y de innovación y por lo tanto de competitividad y por lo tanto de esta manera cubrimos como tres tres áreas importantes una dar apoyo al producto local y esta industria y revitalizarlo por otra parte trabajar por mejorar esa oferta gastronómica ese producto autóctono y esa esa economía circular esa sostenibilidad también vinculada a la gastronomía del producto de nuestra tierra y por otra parte descongestionar lo que es la ciudad y ofrecer pues rutas del vino establecer también la posibilidad de tener una oferta interesante combinada que tenga que ser con la visita a bodegas pero también rutas senderistas o cicloturismo y que podemos de alguna manera vincular al territorio con toda esa oferta gastronómica y luego por otra parte la cultura también es importante porque tenemos un patrimonio histórico y cultural muy muy interesante en toda la provincia caracterizado especialmente por el modernismo aprovechamos que este es el año doméne que montané un gran arquitecto del modernismo y por lo tanto también vincularlo a este a este gran arquitecto y el año picasso no creemos que también podemos vincular lo que es la ciudad con toda la oferta cultural que tenemos en la provincia y por último el turismo deportivo tenemos que aprovechar elementos catalizadores que pueden ser un momento de promoción turística importante pero que también pueden ser un momento de gran congestión para la ciudad como va a ser la copa américa la celebración de copa américa del año 2024 pero que el año 2023 ya se está esperando un flujo importante de visitantes y también la vuelta a españa que este año será en el 2023 en agosto-septiembre se prevé que haya una gran influencia de turistas durante esa época por lo tanto desde diputación también trabajamos por generar una oferta en toda la provincia en el caso de copa américa en toda la parte de costa litoral con una oferta náutica y en la parte de vuelta a españa pues toda la ruta ciclo turística que tenemos en toda la provincia y de esta manera pues trabajamos como hablábamos de esa descongestión también y de ese trabajo más de estrategia de destino estupendo gracias soledad andrew me quedan aportando te voy a pedir un poquito de brevedad en tu intervención bueno yo creo que todos con la diferencia a lo mejor es que como es la compacta que somos en ese sentido es verdad que tenemos varios atractivos que no sólo son la ciudad no es el eje que conecta y se disgrega sino que los destinos están en la otra punta de la isla y luego en algún momento llegan a palma no no tenemos una visión tan tan central si es cierto que lo que sí evidentemente aportamos se retramontan a patrimonio de la humanidad todo ese proceso que hemos hecho con ese concepto de pueblos alcudia zona murallada pollensa todo ese concepto y es verdad que estamos ya muy posicionados a nivel de liderazgo con el turismo deportivo ciclo turismo golf tenis y todo lo que es el deporte de raqueta con nuestro con la rafa nada la academy y todo el concepto que rafa ha aportado a mallorca hace que precisamente seamos un destino muy elegido en ese en ese aspecto y por lo tanto es la parte que genera ese flujo evidentemente la gente quiere conocer la isla en algún momento conocer a ciudad pero se mueve por toda la isla y el mismo producto lo genera gracias andrews por esa brevedad es que hay una cuestión que no quería dejar fuera porque cuando hablamos de la gestión de los gestiones de los destinos de la gestión sostenible es un tema polémico es un tema complejo pero que no podemos dejar dejar de lado que es el impacto que tiene el alquiler vacacional en las ciudades tengo que haceros la pregunta nos queda muy poquito tiempo sé que son dos elementos complicados de compaginar el poco tiempo andrews levanta hermano me gustaría que fueras el primero en intervenir en este caso para terminar ya con tu intervención de algunas o con tu participación bueno para nosotros tenemos ahí un trabajo muy intenso hecho por parte de del gobernador del consejo y del ayuntamiento de palma en palma en las evidentemente tenemos una bolsa de plazas que se compra a nivel turístico de tv de viviendas vacacionales que tenemos tanto por ciento de nuestras plazas que son vacacionales de bien de vacacional y por lo tanto funcionan y tienen una actividad y están muy presentes en la en la isla pero es cierto que nosotros desde hace unos años prohibimos el alquiler vacacional en edificios purifamiliares está prohibido en toda la ciudad de palma eso provocó mucha tensión pero es cierto que los resultados han sido muy positivos en el resto de la isla evidentemente eso no se produce pero en palma que además con impugnaciones sobre sobre esa normativa y las hemos ganado desde creo que es importante en plan en palma entre familiares generaban unos conflictos importantísimos a nivel a nivel de de vecinos y eso se generaba muchas dificultades por lo tanto esa parte ha sido muy positiva es cierto que ahora estamos luchando contra el turismo vacacional lo que son las viviendas vacacionales ilegales porque el momento que has prohibido sí que se han proliferado esas esas posibilidades de tener viviendas vacacionales ilegales nosotros estamos aplicando unas sanciones de 40 a 200 mil euros y por lo tanto son sanciones muy importantes y la labor inspectora se está centrando fundamentalmente en palma ya que tenemos prohibido ese esa vivienda vacacional ilegal en lo que es palma no en el resto de la isla lo que estamos siguiendo en contra de lo que el que está haciendo esa vivienda vacacional ilegal y ahí estamos consiguiendo también muy buenos resultados también estamos trabajando con las plataformas que comercializan estas viviendas ilegales y yo creo que esa parte la tenemos más que controlada porque yo creo que al final estamos consiguiendo que las plazas que tenemos se ocupen y que la vivienda vacacional no genere esa sensación de saturación y más y masificación y en la ciudad de eso es muy evidente desde que se prohibió se genera nueva vivienda para para los vecinos que es muy muy importante por la dificultad que estamos teniendo de la vivienda en mallorca pero tenemos que seguir ahondando sobre todo en la en la vivienda vacacional ilegal en las labores inspectoras y ahí tenemos un plan de trabajo durante este invierno muy potente que esperemos que sea un antes y un después y que consigamos encontrar a todos los infractores posibles para eliminar esa vivienda vacacional ilegal dentro de la ciudad de palma en los plurifamiliares repito en los edificios plurifamiliares gracias gracias andrew francisco y soledad pues rápidamente y brevemente granada pues si se tiene un problema actualmente prácticamente el peso de la cama hotelera con respecto a la vivienda fina turística están prácticamente similares en torno a 32.000 plazas hoteleras 30.000 plazas viviendas fina turística y hay un dato curioso se sigue creciendo en planta hotelera sobre todo desde 4 y 5 estrellas y reclasificaciones de hoteles a 4 a 5 está previsto que en el próximo año año y medio se habrán nuevos 5 establecimientos de 5 estrellas en la ciudad de Granada con lo cual es un dato aquí si hemos detectado respecto al 2018 con los elementos que tenemos de la herramienta de destino turístico inteligente el cambio que tiene la demanda a la hora de comprar el alojamiento y hemos detectado bueno que parte de la demanda la vivienda fina turística se está adaptando mejor a las necesidades que tiene esa demanda pero es evidente que existe un problema de gentificación o sea tenemos alquileres que se elevan el precio y edificios estéricos que dejan de tener el uso residencial por tener ese uso eso es un problema que evidente y que expulsa a los residentes del centro que también ya por último quería añadir un detalle muy importante el desplazamiento de los negocios tradicionales o de restauración sobre todo del centro de las ciudades entonces para mí es una pérdida de identidad del destino contra más cadenas de restauración extranjera o no habituales lleguen al destino es una pérdida de identidad que tenemos que luchar contra esa pérdida de identidad porque no debemos olvidar que la gente viene al destino por nuestra identidad en la gastronomía y en todo entonces si perdemos ese tipo de negocio tradicional que gestionaba en la restauración pues perderemos mucho gracias francisco soledad tú terminas Sí, muy breve porque lo he nombrado al inicio el plan, el PEWAT, el plan para regular el uso del alojamiento turístico Barcelona le está dando resultados, está trabajando por regular los apartamentos turísticos albergues, hoteles, hogares compartidos o sea, un gran espectro de lo que se digan las viviendas de uso turístico y se establece una restricción del número de plazas turísticas de nuevas plazas turísticas que no puede superar en ningún caso las 400 en el conjunto de la ciudad y bueno, es un instrumento de gestión de estas viviendas que básicamente lo que intenta es evitar una excesiva concentración y garantiza que haya una distribución territorial equilibrada entonces cuando cesa una de estas WUT, una de estas viviendas de uso turístico de una de las zonas saturadas se permite una nueva alta o la restribución de la zona de crecimiento para que sea contenido y básicamente es una de las medidas que está funcionando para regular esto no lo tenemos en este caso en otros municipios de la provincia porque no se encuentran con el problema de la saturación Pues muchas gracias Soledad, muchas gracias Andreu y Francisco ha sido un placer de nuevo también teneros aquí con nosotros creo que han sido unos aportes antes en lo que viene siendo la gestión de vuestros territorios de cómo habéis manejado esplujos de cómo estáis también intentando esa oferta tanto por la parte alojativa como por la de los atractivos turísticos pues gracias a los tres, de verdad Gracias a ti Manuel y Austel Tour Gracias, Austel Tour, gracias Hasta luego Adiós, gracias Gracias, Austel Tour Gracias, Austel Tour